En esta ocasión no encontrarás indicaciones para hacer tareas con tus hijos. Queremos dedicar un momento a felicitar a todos los papitos que luchan día a día por sacar adelante a sus hijos. Queremos unirnos a las felicitaciones que recibirás este día y agradecer por ayudar a iluminar las vidas de los niños y niñas que nosotros tenemos la oportunidad de orientarnos en el colegio. Queremos agradecerte porque día a día te comportas como ese superhéroe que necesita los niños y las niñas. Queremos agradecerte porque eres el amigo que ellos necesitan. Eres el amigo que ellos esperan en ti. Queremos agradecerte porque eres un acompañante para la vida, un buen compañero para la vida. Eres el confidente. Pedimos a Dios por ti para que ilumine tu vida y así enseñes a tu vida a ser hombres y mujeres de bien para tu familia. Pero sobre todo queremos unirnos y decirte feliz día de paz.